5 5 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 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 6 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 15 15 13 15 16 15 16 16 16 17 ¡Síbala, síbala, síbala! ¡Síbala! ¡Síbala! ¡Síbala, síbala! ¡Síbala! ¡Síbala! ¡Síbala!